Estamos con Josep Lapidario y con Neus. Ella está siempre. Bueno, porque nos gusta mucho. Él sobre todo está muy contento de un nuevo hijo que tiene, que es la Salaío. Después de haber estado muchos años en el club del nido del escorpión, tenía ganas de volver a liarla. ¿Alguna pregunta? ¿Algún deseo? ¿Alguna petición? Me lo explique, me lo explique porque es que yo... ¿Cuál es? Te lo explique. ¿Cuerdas para qué? Sí. ¿Para qué? A ver, no sé si sabes qué es el BDSM. No. ¿Alguna vez? Vale, quizá podremos empezar por ahí. Barcelona, socialista, no sé qué. Barcelona, service municipal, de hecho, pero falta la de ahí. A ver, BDSM. Desde siempre ha habido actividades, prácticas, juegos sexuales que han jugado con la violencia controlada, entre comillas. ¿Vale? Es decir, con la diferencia de poder o con el dominar a la otra persona, dominación, sumisión, etc. Y ha existido desde la antigüedad. Lo que pasa es que, primero, en el siglo XIX hubo un psiquiatra que le puso el nombre de sadomasoquismo a ese tipo de comportamientos. Pero habían existido desde siempre ese tipo de orientación sexual. Claro. Laftebing, exactamente. Las psicopatías sexuales. Y veis que estáis... Ah, vale. A ver, mira. Bueno, aquí hay alguna manera que etiquetó las parafilias, ¿no? Y de enfermos, entre comillas, a los que no has practicado. Bueno, ha pasado mucho tiempo desde el siglo XIX. No, no, claro, claro. Entonces ya no se considera hoy en día el sadomasoquismo como una enfermedad, a no ser que ponga en peligro las habilidades sociales o el día a día de la persona. Pero bueno... Cosa que no, porque ese chico escribe, lee, escribe artículos para una revista que nos diga el doble. Y shut down. Muy bien, chaval. Sí, correcto. Entonces, bueno, a él no le provoca ninguna inestabilidad laboral ni social. No, creo que no. Y la mayoría de gente que yo conozco tampoco. No, 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 no. Suele ser gente muy equilibrada. Con ciertas excepciones, como en todas partes, pero suele ser gente muy equilibrada. Entonces, esto, como te decía, había existido desde siempre, este tipo de prácticas. Pero ahí, por principios de los años 90, a alguien se le ocurrió, no se sabe muy bien a quién, en internet, llamarlo BDSM. ¿Por qué? Porque juntaba en tres partes, digamos, más o menos comunicadas, todas las actividades o juegos eróticos o actitudes que se veían más en este tipo de relaciones. Lo de BDSM es la B por bondage, que significa literalmente, pues, esclavitud. Y es todo el tipo de actividades o juegos que implican inmovilizar a la otra persona. ¿Pero se lo concuerdas o puede ser con otras cosas? Con cualquier cosa. De hecho, una forma de bondage es decir, quédate quieta y ya está. Es la voz. Utilizar la voz para inmovilizar a alguien. Eso. Es el que lo consiguió. 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 Ahí está la gracia. Ahí está la gracia. Pero sirven también correas, cadenas, jaulas, momificaciones, cualquier tipo de... ¿Perdón? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Momi? Fica. ¿Ciones? Eso. Momificación. Momificación es utilizar, pues, vendas o plástico o cinta aislante. Ah, lo del papel de film, por ejemplo. No, no, momificación. Papel de film. Sí, eso me lo contaron, rollo bocata. Exactamente. Lo que pasa a ti, a ver. Con papel albal no, pero sepa, no se suele ser, pero con papel film. Lo del papel film muchas veces se hace para que haya una capa que apriete y proteja la piel, y luego encima pones cinta aislante o algo que apriete todavía más. A mí lo que pasa es que los brazos dentro no me molaría, ¿eh? O sea, a mí que me envuelvan con papel de film. Pero, pero, pero. Supongo que se hacen agujeritos para que haya un poco más de gracia, ¿no? Se pueden hacer agujeritos. Hombre, la cara, la cara, la cara también, no. Depende. Bueno, pero la boca y la cara, ¿no? La otra vez hace un agujerito para que puedas morrear. Es que si no... Y respirar. Después de que la lenguita un poco, aunque sea caro. Y también respirar, que tiene su interés. Sí, tiene lo suyo, ¿eh? Es decir, se puede tapar la cara. De hecho, hay imágenes muy bonitas de momificaciones que tapan la cara, pero siempre se suele dejar un agujerito. Claro, claro. Para que respire. Está bien. O para que te den el agua con una pajita. Oye, si no, hostia, a ver si lo de la momia fue un descuido. ¿Cómo? ¿Le envolvieron y se fue? Un David Carraday. Sí, algo así. Pues, no, a ver, es un tipo de movilización. Inmovilización. ¿Y se lo hacen con la voz y la mirada también? También cuentas, también cuentas. Porque no, es muy bonito. Un bondage psicológico. ¿Por qué? Psicológico. Una forma de verlo. Ay, es que me molaría, creo, con la mirada. Ay, toño guapa, que me lo he pedido yo antes. Y un fricte. No cuenta. Entonces, esto es el bondage. Entonces, esto es el bondage. Gracias.